Muy buenos días. Esta semana hemos estado platicando de los logros en materia de economía de la Cuarta Transformación. Yo quiero contarles sobre los principales logros económicos que obtuvimos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Por ejemplo, ahorramos cerca de 100 mil millones de pesos gracias a que erradicamos la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios. Entregamos una ciudad menos endeudada y no subimos impuestos en términos reales. Lo ahorrado lo dedicamos a becas, preparatorias, universidades, obras públicas de agua, movilidad, infraestructura social y espacios públicos. Es decir, aplicando la economía moral con un sentido humanista, atendimos prioritariamente a los que menos tienen. Redujimos desigualdades e impulsamos la economía desde abajo. Implementamos un programa de disminución de trámites y de digitalización. Hicimos centros de innovación y promoción de la zona industrial Vallejo y conseguimos que la ciudad fuera la de más puntos de internet gratuito de todo el mundo. Con ello, la Ciudad de México se mantiene como la más competitiva del país. En la edición 2023 del Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad, eso fue el resultado. Que por cierto, esta organización no es precisamente una organización que quiera mucho a la 4T. En el primer trimestre de 2023 se captaron más de 7 mil millones de dólares, que son nada más y nada menos que 37% de toda la inversión extranjera directa en el país. La actividad económica de la Ciudad de México también aumentó en un 5.6%. El comercio minorista está a 17.4% y el mayorista 9.5% por arriba de su nivel prepandemia. Y de igual forma crecieron la industria del entretenimiento, los servicios inmobiliarios y los grandes conciertos permitieron una derrame económica muy importante. Es más, el turismo está por encima de los niveles prepandemia. Estas cifras económicas se traducen por supuesto en más y mejores empleos, en bienestar y tranquilidad para las familias. Por ejemplo, según la encuesta nacional de empleo, la ciudad llegó a 4.7 millones de personas laborando, un máximo histórico. Además, el salario base de cotización en el IMSS es el más alto en todo el país, con 26% más que el promedio nacional. Les doy más cifras. En estos cuatro años se abrieron más de 73 mil pequeños negocios, que generaron más de 750 mil empleos. También, cuando fui jefa de gobierno, entregamos más de 115 mil créditos por un monto superior a los 2 mil millones de pesos. Por cierto, estos créditos con 0% de interés, que fueron principalmente para el autoempleo, micronegocios y para mujeres emprendedoras. El modelo económico humanista de la Cuarta Transformación sirve y da buenos resultados.